Hola, ¿qué tal amigos de los niños? Y no, no lo digo con segundas, que también es raro, lo reconozco. Hoy tocaremos en dos títulos que posiblemente encanten a los más pequeños de la casa. Y no me refiero a vuestros perros, conejos, enanos del sótano, no. Me refiero a los infantes, a los pequeños, a vuestros hijos o hermanos pequeños, o lo que sea que tengáis, como si tenéis una retahila de niños secuestrados dentro de jaulas, me da igual. Supongo que en algún momento les apetecerá jugar a algo y vosotros, como malos padres, pensaréis en dejarles probar el nuevo Doom, o por qué no, un Blood o Shadow Warriors, de la vieja escuela. Pero no, mal, muy mal. Así que hoy estoy aquí para hablaros de un par de títulos de corte infantil, agradables, relajantes, muy fáciles, pero sobre todo, entretenidos. En primer lugar, hablaremos de Jonder, The Cloudcatcher Chronicles. ¿Que vuestro hijo está metiendo los dedos en el enchufe? Bueno, ya es un indicativo de que no va a ser neurocirujano, posiblemente sea de humanidades. Así que lo mejor es abandonarlo en el bosque. Si le gusta jugar con cuchillos, vamos por buen camino. Pero en fin, que me voy del tema. Aquí encarnaremos a un chico, o chica, depende de tu elección, que va a parar a una isla después de un naufragio. Una isla muy bonita, colorista, donde todos los habitantes son tan amables que produce cierta repulsión. Nuestro cometido será el de explorar la isla, hablar con todo el mundo y completar todas las quests que nos van saliendo al paso. El juego, y lo digo desde ya, es sencillo, plano, básico, pero eso no quita que como pocos, sea una máquina del tiempo en sí mismo. ¿Qué quiero decir con una máquina del tiempo? Pues que te pones a hacer una partidita para probar qué tal es el juego, y a la que te das cuenta llevas toda la santa tarde, buscando piedrecitas, duendes, persiguiendo animalitos y salvando el día a los tontos habitantes del lugar. Uno de los elementos que lo hacen cojonudo es que sirve para descansar, para relajarse, olvidaros de grandes misiones, de horas y horas para conseguir algo en concreto, de luchar y morir, de mejorar al personaje, nada. Aquí haremos poca cosa, craftear, charlar, recoger recursos, craftear y comerciar. Por suerte, el tema de los recursos y de crafteo es sumamente fácil, ya que a estas alturas algunos estamos hasta las pelotas de craftear y farmear mierda. Pues no, aquí los materiales serán muy sencillos de conseguir y rápidos, con lo que por suerte, aun teniendo la opción, si tú quieres de pasarte 5 horas picando piedra y buscando madera, cuando necesites craftear algo para una misión en específico, lo haremos en 2 minutos. ¿De qué va el juego? Bueno, tenemos una quest principal que trata sobre tus aventuras en una isla, donde una niebla del maligno está infectando parte de esta, y la única forma de eliminar la niebla es gracias a unas hadas o gnomos o bichos que tenemos que ir encontrando. Una vez lleguemos a una zona con niebla, nos pedirán un mínimo de gnomos de estos para acabar con la maldición, y ya, el juego no tiene más. Ni luchas, ni plataformeo complicado, ni una super historia complicada, ni personajes carismáticos, ni nada de eso. Es un juego tranquilo, bonito, relajante y la verdad, entra bien. ¿Podemos hacer nuestra granjita y tener nuestros animalitos? Nada, con un sistema muy simple, no tendremos que prestar demasiada atención a la granja. Lo digo, vuelvo y repito, para los que están hasta las pelotas de los crafteos, el farmeo, las granjas y su puta madre, no pasa nada, aquí todo se hace de forma muy sencilla. Por cierto, ¿tiene algo de malo el juego? Bueno, pues que no destacan nada, por ejemplo. Es muy sencillo y plano. Aparte de la isla, nada tiene carisma, personajes olvidables y rutinas vistas mil veces ya, pero más simple y sin peleas ni violencia, solo amor. Por otro lado tenemos The Blob. Bueno, colores y más colores en esta aventura donde encarnaremos a The Blob, una pelota con brazos con la capacidad de rebotar, aplastar y pintar todo lo que toca. Estamos en un mundo chachi, colorido, genial, pero una corporación maligna roba los colores. Bueno, esto está más trillado ya que las prostitutas del Raval de aquí Barcelona, pero bueno. Nuestra misión, como es obvio, es volver a llenar el mundo de alegría y arcoiris. En fin, es un juego de plataformas, medio puzzle, más repetitivo que pasarse 12 horas al día apretando tornillos en una fábrica. Y no me malinterpretéis, no es malo, lo que es simple hasta alartarse. Otro juego supongo que pensado para los chavales de la familia, que se entretienen con cosas con grandes dosis de elementos visuales y con poco pensar. Y así es, básicamente iremos avanzando por mapas sin color y eliminando enemigos de colores específicos. Podemos absorber su tono y mezclarlo con la gama cromática básica de otros colores y sacaremos cualquier otro color que queramos o necesario para devolver a la ciudad su color original. Yo he dicho color 350 veces, pero ¿qué le vamos a hacer en un juego de colores? Por desgracia, tampoco hay mucho que hablar sobre este juego. Es bonito, gracioso, para mí aburridísimo, pero para alguien sencillo de mente básica como un niño, o un fan del fútbol, o un fan del reggaetón, pues puede ser perfecto y satisfactorio. Hay que decir que por lo visto este juego fue un éxito en la plataforma Wii y hace muchos años, así que ahora lo acaban de portar al PC. ¿Los recomiendas? Yonder The Cloudcatcher Chronicles cuesta 23€ y es un juego humilde y muy bien llevado. Al ser un juego de exploración y en pequeña medida de farmear, puede llevarnos unas 20 horas perfectamente y se pasarán volando. Precio muy bien ajustado y más con la calidad artística que tiene, ya que te parece estar jugando a un triple A. Lo dicho, un juego que parece triple A pero solo a nivel artístico. El juego engancha e insta a avanzar y avanzar. Ahora, ¿es para todos los públicos? Pues yo diría que no. Yo no me lo compraría, es demasiado infantil, básico y sin nada que destaque. Vamos, que por lo que cuesta tienes decenas de juegos imprescindibles. Pero si tienes un hijo o un primo o alguien pequeño por casa, el juego puede ser un gran aliciente, ya que ni hay violencia, es muy, muy sencillo y como buenos juegos infantiles nos sobran por Steam, lo recomiendo. A los demás, a los que esperabais que esto fuera como un Zelda de la Switch, iros a jugar a The Witcher 3 antes de dejaros 23€ en un juego que parece el mundo de los osos amorosos. The Blob cuesta 20€. Dura unas 8 o 10 horas aproximadamente. Es repetitivo, agradable en la vista, muy infantil. Chorra, a mi me aburrió, cosa que el juego anterior no hizo. Si Yonder era sencillo, este ya es el sumum de lo básico, un juego portado de Wii que salió hace 10 años, con lo que el precio lo encuentro muy elevado por lo que es. No lo recomiendo porque aun asimilando que es un juego infantiloide de colores y chorradas, me pareció demasiado repetitivo en sus mecánicas y todos los escenarios son iguales. Eso es lo que pasa cuando le quitas el color a todos los mapas. En fin, lo dicho, una patata. Por cierto, hoy he hablado de juegos que pueden ser perfectos para niños, pero ahora me pregunto ¿Quién coño tendrá descendencia y mirará mis vídeos? Yo metería la mano en el fuego de que en mi audiencia no hay nadie, no hay ningún padre ni ninguna madre. Porque también es obvio, es decir, no creo que sea el canal más adecuado para una persona moralista o una persona que intenta fundar una familia con un mínimo de respeto y de... no sé, ya no sé qué decir.